Buen día que tal, mire, le voy a enseñar como cargar su smartwatch TSM Plus Va a sacar el smartwatch y tomar su cargador Vas a sacar un cubo para cargar, ya sea el que utilices para cargar tu celular o cualquier otro dispositivo Vas a tomar y lo vas a conectar Tomamos el del smartwatch, el cargador y lo conectamos Antes de conectarlo debes de checar que los puntitos estos dos embonen con su cargador Vas a tomar el smartwatch y lo vas a poner justamente en los dos puntitos que vienen aquí Ya que lo pongas debe de encender la pantalla y te va a marcar que ya está cargando Si en dado caso lo pones y ves que no está cargando Nada más hay que darle un ligero movimiento al smartwatch y ya va a empezar a cargar Y el tiempo de carga estimada es máximo una hora o dos Igual si el smartwatch carga antes, nada más le picas al botón para ver si ya tiene la batería llena Y si está llena, ya está listo Si no está llena y ya tiene más de dos horas cargando Es cuestión de quitarlo, ya que lo quites Mira, la batería te indica aquí, mira, si te das cuenta Aquí está vacía Te vas a dar cuenta cuando esté llena, cuando la barrita esté verde y esté completa